El ser humano aprendió a dominar el fuego hace dos millones de años. Desde entonces, el hogar se transformó en el centro de la casa y en objeto de admiración, agradecimiento y culto. Probablemente, la primera ceremonia religiosa de la humanidad fue el encendido ritual de un fuego nuevo como señal de la renovación del ser humano, la naturaleza y el cosmos. Esta ceremonia aparece en numerosas tradiciones sagradas de la Tierra, como la zoroastriana, la hebrea, la hindú y, por supuesto, también en la tradición tolteca. En Anáhuac, el rito del fuego nuevo, llamado en Náhuac Yankwik Tlachinoli o encendido nuevo, se relacionó con el movimiento del cielo y se transformó en una herramienta astronómica capaz de calibrar el calendario. Marcaron la ceremonia con el ascenso de las pléyades al centro del cielo a la medianoche. Si no era el punto de la medianoche, aguardaban a que lo fuese, lo cual conocían en que las pléyades, que son las que nosotros llamamos cabrillas, estaban encumbradas en medio del cielo. Juan de Torquemada, monarquía indiana, tomaban por señal para esta fiesta el movimiento de las cabrillas cuando estaban en medio del cielo a la medianoche. Cuando veían que pasaban del medio, entendían que el movimiento del cielo no cesaba. A esa hora, estaban en los cerros circundantes gran cantidad de gentes esperando ver el fuego nuevo. Y, en cuanto lo sacaban, levantaban un alarido de alegría que el mundo no se acabara y tuvieran otros 52 años ciertos. Historia general libro 4. Sagún. Las pléyades son un cúmulo fácil de visualizar en el cielo, lo que funcionaba como un marcador astronómico. En Nahuatl se les llamaba Tianquistli, mercado, y Miek, montón, mientras que los mayas las llamaban Mots, racimo, y Tzab, cascabel de serpiente. Este último nombre es muy revelador, pues el cascabel de la serpiente representaba los ciclos. En la época de los mechicas, las pléyades ascendían al centro del cielo a la medianoche del 12 de noviembre. Sin embargo, debido a que el marco de estrellas rota lentamente, acumulando un día cada poco más de 71 años, en la actualidad el ascenso de las pléyades se ha desplazado al 19 de noviembre. Para la ceremonia del fuego nuevo, los anahuacas apagaban todos los fuegos cinco días antes y comenzaban un ayuno consistente en no comer maíz, chile ni alimentos cocidos, con el fin de entrar al nuevo año ritual con el organismo purificado. La gente supersticiosa no salía a la calle por temor a que ocurrieran accidentes en esos días. Se reunían en la cima de una montaña o pirámide, se congregaban en torno al altar y esperaban en silencio hasta la medianoche. Cuando las pléyades rozaban el centro del cielo, los sacerdotes encargados encendían un fuego. Al ver las primeras llamas, la gente lanzaba gritos de alegría, tanto por el simbolismo como porque sabían que el ayuno había terminado. Cuando el fuego se estabilizaba, el sumo sacerdote se colocaba frente a las llamas, extendía las manos y pronunciaba la invocación de Huehueteotl, el Divino Anciano, personificación del poder destructor y regenerador del fuego. La invocación de Huehueteotl, el Divino Anciano. Madre de los dioses, padre de los dioses, anciano divino tendido en el ombligo de la tierra en un cofre de turquesas. Tú, el morador de las aguas de intenso azul, el que mora en el interior de las nubes. Anciano divino de la región de las sombras, señor del fuego. Los sacerdotes arrojaban a las llamas imágenes, libros, rosarios, trajes y otros objetos de culto que se habían desgastado o que cumplían su ciclo de servicio. Los restos encontrados en los santuarios sugieren que participaba todo el pueblo, ya que la gente también arrojaba ofrendas, como copal, leños de ocote y pedazos de papel de amate, tanto para deshacerse de apegos como para solicitar favores o hacer votos para el siguiente año. Una vez arrojadas las ofrendas y dedicadas las oraciones al fuego, el pueblo consumía maíz por primera vez en cinco días. No era un banquete, sino un acto sacramental en el que se agradecía el esfuerzo de quienes crearon el maíz. Sin embargo, esto no restaba el gozo de romper el ayuno. A continuación, velaban el fuego hasta el amanecer, momento en el cual regresaban a sus casas, no sin antes tomar tizones de la hoguera y transportarlos en braceros para encender sus propios fuegos familiares. Las pléyades cruzan el centro del cielo una vez al año. Por esta razón, la ceremonia se celebraba anualmente. Sin embargo, cada 52 años se realizaba un atado de fuegos nuevos más grande que el de los años comunes. Esta ceremonia concluía en los años llamados Uno Conejo y comenzaba de nuevo al año siguiente, llamado Dos Cañas. Mientras que en los años comunes las ofrendas consistían en objetos pequeños de poco valor, cada 52 años se enterraban grandes estatuas y templos, además de construir nuevos templos. Año de Dos Cañas y de 1500 507. En este año se acabó de construir la Iglesia del Fuego Nuevo, porque siempre de 50 en 52 años encendía lumbre nueva. Códice Teleriano. Hay evidencia circunstancial de ceremonias realizadas a los 520 y 1040 años. El abandono y la quema de las grandes ciudades olmecas, mayas y de la propia Teotihuacán coincidieron con esos ciclos de importancia calendárica. Cuando contratas tu cuenta con Banco Donde, apoyas la educación en valores y principios de la toltequidad en más de 40.000 niñas y niños en zonas urbano marginadas en México.